Bueno, un partido más para ganar, Fernando, desde el próximo domingo. Así es, es el partido más importante, el partido más importante de la temporada de hoy es el del domingo. Y bueno, con la suerte de hacerlo en casa, ante nuestra afición. Sabemos de la importancia del partido, somos conscientes de la importancia del partido, somos conscientes del equipo que vamos a tener enfrente, un muy buen equipo, con futbolistas que tienen presencia en otras categorías, con un equipo que tiene muy, muy claro a lo que juega y lo domina, con futbolistas muy interesantes, Adri, Samu de Portero, Jacito, Ale, Zaka, Carlos, Rafa, Javi, Varca, si es que tienen Roji, un verdadero equipazo, pero nosotros concienciados y con la suerte de cada vez poder trabajar con más gente a disposición para ponérmelo difícil para el once del domingo. Y importante para los dos equipos, además, porque jugáis muchísimo los dos equipos. Indudablemente, ellos con un punto que tienen asegurado del play-off, nosotros si ganamos empataremos a puntos, si le ganamos el gol habrá, o sea que es que es tan importante, pero para uno y para otro, y somos conscientes de ello. El mismo Doresta, personalmente, no sé a ti, si se ha hablado del término Biscoto, pero en esta semana un empate podría satisfacer a los dos equipos, ¿qué le puedes decir a esa persona? Es que rodea tantas cosas al fútbol, Paco, de comentarios, de... Por desgracia estamos en un deporte de resultados, resultadistas, donde hay mucho forofo alrededor, y donde no se pone muchas veces en valor, bueno, por la profesionalidad de los que estamos aquí sentados en todos los niveles, lógicamente, ellos van a venir a ganar, nosotros queremos venir a ganar, luego dentro de un partido hay mil partidos, ¿vale? Y es que, si al final estás pendiente de todo lo que dice la gente y todo lo que comenta, es restar energía para algo que vamos a necesitar, y tenemos que tener toda la energía controlada en el partido del domingo que lo vamos a necesitar, entonces, cada vez y cada año lo que aprendo, Paco, es a evadirme más de ese tipo de comentarios, porque nadie sabe la personalidad que hay cuando uno se sienta en un banquillo, hablo en el Acabosotelo, hablo en el Villarrubia, que conozco también a Aroca y con el resto de mis compañeros. Y que se descarta el empate porque vais jugando lógicamente en la victoria. Indudablemente, pero no nosotros, pregunta eso a Aroca que te va a decir lo mismo, porque ellos, si en verde un punto que a ellos le vale son tres, indudablemente que mejor, segurísimo, ¿sabes? Segurísimo, o sea, al final las especulaciones cuando llegan estas jornadas son tantas que perder el tiempo en escuchar esas cosas, por lo menos para mí está de más. ¿Mejoráis el panorama de los jugadores lesionados? Sí, sí, recuperamos, recuperamos a Ricardo, que está ya con el grupo entrenando, recuperamos, bueno, pues esta semana no tenemos sancionado, pero gente con molestias, y como siempre he dicho, todo lo que sea tener a mucha gente activa, mucha gente para poder disponer de ella, a disposición del equipo, siempre es bueno para la competencia interna y para poder elegir de lo que queremos en cada partido. Y deseoso de poner fin a una mala racha en cuanto a resultados, ¿verdad? Sí, sí, deseoso de ganar aquí en casa con nuestra afición, o sea, deseoso de eso, al final poner la mala racha, o sea, terminar la mala racha, indudablemente que tan bien. También hay que poner el palo, ¿no, Fernando? Que el Villarrubia está acostumbrado a jugar en campo pequeño, tiene jugadores muy veteranos y mucha calidad, quizás eso también os pueda ayudar a vosotros, ¿no? Un campo más amplio, que podáis desplegar mejor vuestro juego, intentar jugar muchas veces esas transiciones, o a lo menos a las espaldas, que tanto ha caracterizado al equipo a lo largo de la temporada. Sí, bueno, únicamente las dimensiones del campo de Villarrubia y el Villarrubia son distintos, también, como bien estás comentando, Pablo, el tema en la superficie es un hándicap, que, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a entrenar en ello, ya no solo son las superficies, sino las dimensiones. No sé cuál será el microciclo que tengan preparado ellos a nivel de superficie, nosotros, como bien sabes, cuando tenemos microciclo de CES partidicial, pues toda la semana tratamos de entrenar en esa superficie, entre otras cosas por adaptarnos, y, lógicamente, pues es importante, hasta cierto punto, que influye, pues lógicamente, pero, vuelvo a insistir, dentro de cada partido hay tantos partidos diferentes, donde hay tantas cosas incontrolables, que son las que tenemos que manejar, y donde tenemos que tener la cabeza fresca, que ahí es donde yo me centro. Bueno, hablando de datos, Fernando, también, de los duelos contra los cuatro de arriba, fuera de casa, se han sumado cuatro empates, aquí quizás es la asignatura pendiente, importante esa victoria, para recuperar ese factor cero, como quien dice, y lograr una victoria de el vestido. Sí, sí, es importantísimo, porque, lógicamente, depende de los resultados del resto, pero, posiblemente, una victoria, pues, te debe, te debe, dar un paso muy importante, para el primer objetivo, que es el playoff, eso es así. Estoy convencido de que, de que el equipo está entrando esta semana, muy, muy, muy bien, que vamos a competir, estupendamente, y deseando que llegue el domingo. ¿Me has comentado mejores sensaciones, de cómo se llega a esta recta final del equipo? Mejores sensaciones, está trabajando todo el mundo, muy, muy bien, con una predisposición de locos, para lo que pedimos, lo que queremos, y, lógicamente, ese es el camino, no hay otro camino, o yo, por lo menos, no conozco otro camino. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego.